¡Suscríbete al canal! La campaña de Juan Manuel, presidente, afronta una de sus primeras crisis. Miembros de los partidos políticos de la Unidad Nacional han manifestado su inconformidad frente a la estrategia publicitaria. El presidente parece no percatarse y se muestra bastante seguro de ganar en una primera vuelta. ¿Será la paz el gancho por el que votarán los indecisos? ¿Que hará algún uribista que quiera votar por Juan Manuel Santos? Hoy debate en 360. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy a Juanita León, directora de La Silla Vacía, a Manolo Azuero también y, por supuesto, a Carlos Cortés. Qué gusto que estén acá y qué placer poder hacer este análisis. Sí, Hasan, muchas gracias por la invitación. Miren, empecemos por lo que se podría llamar, y algunos desconocen y dicen, ¿hay una crisis realmente dentro de la campaña o no la hay, Juanita? Yo creo que hay una minicrisis. Minicrisis. Hay, hacer una campaña política es muy difícil y hacerla con tres partidos, que son los que forman la Unidad Nacional, aún más. Hay bastantes celos internos entre los tres partidos. Hay unos problemas de coordinación con el gerente de la campaña, Roberto Prieto, que ha hecho que no llegue la publicidad a las regiones. Llegó hasta el martes y entonces los políticos llegan a hacer campaña. No tienen un folleto, un pasacalles para entregar. El candidato a la vicepresidencia, Germán Vargas Lleras, y Tutina, la esposa de Santos, están por todo el país haciendo campaña. ¿Están viajando ellos o no? Sí, ellos están haciendo una campaña súper intensiva por las regiones y a veces llegan a las regiones y los políticos locales no sabían que iban, entonces no pueden, el congresista no puede hacer que sus alcaldes se sienten con el presidente y en cambio el otro político del otro partido sí sabía y entonces ya sus alcaldes, entonces eso genera muchos celos internos. Entonces hay varios de esos problemas, la estrategia de mercadeo o de pauta ha sido bastante criticada y Manolo estuvo... ¿Cómo ha sido esa parte entonces? Bueno, ahí digamos, yo hablé por ejemplo con Benedetti y con Lara ayer, que son ambos congresistas electos que están... Y ambos me dijeron, lo de Juan Manuel fue un error, digamos, evidente, y desde el principio lo pensamos, porque es que nadie conoce al presidente como Juan Manuel, todo el mundo lo conoce como Santos, y eso fue un error que trataron de corregir a las dos semanas poniéndole el Santos abajo de las vallas, pero ya se habían lanzado con el Juan Manuel, y como ha sido todo el tema de comunicación de Santos es un adelante y un pasito para atrás. En la primera campaña no pasó lo mismo, que tenía un montaje completo con un color naranja y luego cambió... Porque ahí es interesante porque en la primera campaña le apostaron primero al Santos y después se movieron al Juan Manuel, pero ahora que la gente lo ha tenido cuatro años como Santos, lo quieren, digamos, conocer como Santos. En la primera campaña le apostaron primero a Juan Manuel Santos y después fue a Uribe, después se dieron cuenta, no, 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 no vamos a tratar de vender a Juan Manuel Santos, que nadie conoce, los que lo conocen no lo quieren, sino apostémosle a Álvaro Uribe, que es al que la gente quiere, y por eso se volvió como Juan Manuel Santos, es Álvaro Uribe. Un tema y usted lo estaba mencionado, Juanita. Que es bien importante, Carlos, cuando hay partidos conformando una unidad nacional y encontramos cabezas de esos partidos que también son visibles, Partido Liberal Simón Gaviria, en cambio radical Germán Vargas Lleras, o Carlos Fernando Galán, o Rodrigo Lara, y que quieren todos figurar cómo se engrana eso, porque es una parte complicada, me imagino, la campaña. Yo creo que lo que también se está viendo un poco es lo difícil que es tener una campaña que refleja a su vez las pugnas internas de la unidad nacional, o sea, no lo sorprende a uno ver que la campaña tiene ese desorden cuando dentro de la unidad nacional hay tales niveles de tensiones y de pugnas de poder. A mí en particular, de lo que he leído de la CIA y otros medios, me sorprende, por ejemplo, el afán que tiene Simón Gaviria por tener una figuración y un poder dentro de la campaña que yo me imagino que le debe causar pues bastante molestia a políticos de más kilometraje. Eso lo tiene Roberto Prieto, esa labor de manejar la campaña. Y eso que acaba de decir Carlos, no lo dijo nosotros uno de los senadores más cercanos a Santos, y nos dijo, mire, Simón Gaviria está bravo porque él quería ser la estrella de la campaña y no lo dejaron, y por eso es su molestia. Y también, digamos, esos celos internos es increíble, y en una campaña que supuestamente está unida, Rodrigo Lara, que es de Cambio Radical, ponga en duda la capacidad que tiene Simón Gaviria, que es del Partido Liberal, de dirigir a sus congresistas. Yo pensaría que una declaración como esa debería es como profundizar la crisis porque está poniendo en duda, digamos, la capacidad de dirigir a sus propios militantes al director del Partido Liberal, que es una acusación grave. ¿Qué tan cierto es el hecho fundamental y es que están convencidos dentro de la campaña que ganan en primera vuelta? Mira, yo hice esa reportería y ellos, en general, están bastante confiados en que incluso podrían ganar en primera vuelta. Digamos, saben, sienten que van a ganar de cualquier manera. Sí, y creen que no sería descabellado pensar que lo pueden hacer en primera vuelta. Y hay varios factores para eso. Uno, que ellos saben que tienen la campaña, digamos, más profesional comparada a los demás candidatos. Dos, ellos le están apostando a que no haya campaña. O sea, que los medios estemos concentrados en Petro, incluso en el paro agrario, en lo que sea, pero no en la campaña porque Oscar Iván Zuluaga tiene un nivel de reconocimiento muy bajo, Marta Lucía Ramírez también, Peñalosa más, pero no tanto. Entonces, entre menos campaña haya, el más beneficiado de Santos porque la inercia lo favorece. Y por otro lado, ellos están muy confiados en su maquinaria política. Está toda la unidad nacional. No tienen todo el establecimiento político, toda la unidad nacional y creen que ellos son políticos profesionales, al final sacan a la gente a votar, la llevan el día de elecciones en buses, que es como la gente sale a votar porque si no le ponen un bus, mucha gente no va a pagar para ir a votar, cosa que los demás candidatos de pronto no lo tienen. Eso de que significa, por ejemplo, tener una campaña la más profesional, ¿eso realmente vale al final? Es decir, tener todos los haces, tener todos los alfiles, tener todo preparado, eso al final se cuenta, porque vimos la campaña pasada que le tengo que traer a JJ Rendón de emergencia y venga y cambia absolutamente todo. Yo creo que habría que decir en defensa de la campaña que tiene un nivel de organización y digamos de sistematicidad en muchos frentes muy impresionante. Tanto como para decir y estar convencidos de que gana en primera. Una cosa es ser optimista y otra cosa es ver la realidad. Yo te pongo un ejemplo, me contaba un candidato que participó en las elecciones pasadas al Congreso y que se quemó, que convocaron a todos los quemados, dieron como un pabellón de quemados desde la campaña para movilizarlos y para organizarlos y decirles, el objetivo es armar un ejército de 100 mil personas con un sistema de que tú traes a tantos, tú traes a tantos y ganemos en primera vuelta. Entonces queremos los votos del pabellón de quemados, lo organizan, lo hacen de una manera muy estructurada y en eso yo creo que la campaña sí se... Ellos hacen encuestas casi todos los días, miden cualquier decisión... Las públicas no las estamos viendo, ¿no? Las públicas están escasas, pero ellos sí las tienen, hacen encuestas, miden todo, miden reacciones, miden decisiones, entonces en ese sentido yo pienso que es una campaña profesional y yo creo que eso ayuda. Obviamente que si hubiera un candidato que convocara la opinión, pues no hay maquinaria, no hay profesionales que sirvan si hay un candidato que logra enamorar a la gente, pero eso tampoco se ha visto en los rivales. Bueno, no. Y esa es una campaña estructural y eso cuenta sobre todo en lo que hablábamos ahorita, en el día de elecciones. Una cosa que nosotros hemos discutido mucho en la silla vacía es, hace cuatro años la campaña de Mocos parecía que iba muy bien, pero esa era una campaña muy emocional y no tan bien organizada para una jornada tan importante como el día de elecciones. Y por eso a Mocos no le fue tan bien como todo el mundo creía que le iba a ir. Y eso es posible que pase. Santos puede ser que le vaya mucho mejor que las encuestas porque es una campaña mucho más organizada. Que está bien montada. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, una de las pocas campañas que está pensando en el día de elecciones, tal vez con el, digamos, el mismo enfoque que la de Santos es la de Oscar Iván, porque tienen experiencia. Y otra cosa que dice Juanita, que es clave, es que tienen toda la clase política trabajando a su favor. Nosotros, por ejemplo, contamos en la silla cómo Santos logró que en Santander los Aguilar, del parapolítico Juan Aguilar, se lograran juntar con los liberales cuando han sido, digamos, los archirrivales tradicionales de la política santandereana. ¿Qué significa, digamos, en este momento, cuando uno ve el proceso? Maquinaria política. Usted hablaba del pabellón de los quemados como prácticamente como si estuvieran reuniéndose. ¿Qué dice esa gente del señor Musa Besaibe o de Toño Elías? Que son los que ganaron votos, ganaron curules y ganaron, además, ampliamente. Porque, pues, ellos son los que deberían de estar en el patrón de primeros y no los quemados, ¿o no? Pues, yo podría hablar por lo que he observado. Por ejemplo, el partido de la U tuvo en el Congreso un fracaso con sus nombres de opinión, con sus caras de opinión. Y, en ese sentido, ahí hay nombres a los que pronto no les puede parecer tan interesante apoyar a una maquinaria después de ver cómo le fue a ese partido. Ahora, el problema es que estás juntando personas de facciones muy distintas para darles un discurso a vendedores. Es difícil. O sea, tienes a los verdes que se están yendo con Santos, que no es la ola verde, como Santos dice. Tienes a los liberales, tienes a los de la U. Entonces, me parece que es como... Y hay los conservadores que ya les dijeron hoy que se abstengan, tienen que apoyar a Marta Lucia Ramírez porque la convención la ratificó a ella. Ahora, un punto que es importante analizarlo también. El tema de ese gancho de la paz. ¿Están apostándole a ese gancho? Sí, ellos piensan que, claro, confían mucho en su maquinaria, pero también confían en que van a conseguir un voto de opinión y que el voto de opinión va a ser lo de la paz. O sea, ellos toda la campaña el lunes van a lanzar su plataforma programática y toda la plataforma gira alrededor del tema de la paz total. Que es la paz no solamente del fin del conflicto, sino de reducir la deniquidad, la pobreza. Y quieren que eso atraviese todo porque creen que es ahí donde Santos tiene un diferenciador muy grande frente a los demás porque es como el que ya tiene experiencia y van a estar con esta idea de que uno no cambia a Pekerman antes del segundo tiempo. Entonces, ellos confían que el día que la gente llegue a votar, la gente diga, no conozco a los otros. Bueno, mejor, malo conocido que bueno por conocer. Y me voy por ese. ¿Ese es el diagnóstico? Yo creo que sí. Yo creo que ellos esperan, digamos, que la gran mayoría de los votos vengan de la opinión y de tener una campaña organizada y que los indecisos terminen, digamos, apoyando a Santos por la paloma de la paz. Y eso puede ser tanto en primera vuelta como en segunda. Y si es en segunda es todavía más decisivo porque el voto de opinión va a tener solo dos opciones para la ley. Todos los candidatos, bueno, uno podría decir sin excepciones porque todos han dicho que la paz hay que buscarla y que la paz hay que seguirla, pero ¿realmente el candidato de la paz es Juan Manuel Santos? Pues lo que pasa es que es el que ya tiene una confianza con los guerrilleros, el que ya tiene un proceso montado. Yo creo que él sí tiene una ventaja en ese campo. Y no todos piensan lo mismo sobre la paz porque cuando Oscar Iván Zulaga dice, no, la paz sin impunidad en el fondo lo que está diciendo es, yo quiero es una paz de rendición y no negociada. Y yo creo que esa paloma ayuda sobre todo si la segunda vuelta es con Oscar Iván, porque es que la concepción del proceso de Oscar Iván sí es totalmente diferente. Eso de hablar de paz, pero diciendo que las FARC se tienen que entregar, se tienen que someter a la cárcel, no es hablar de paz, es hablar de la paz de la que ha hablado Uribe, que las FARC nunca van a aceptar. ¿Usted cree que los indecisos en este caso se vayan por la paloma de la paz y no mirando a los otros candidatos? Porque es que, veamos la baraja, está Clara López Obregón, está Marta Lucía Ramírez, está Oscar Iván Zuluaga y está Enrique Peñalosa. Y al parecer, pues son una carta abierta. A mí me parece que Santos está tratando de lograr llevar el debate y su campaña hasta la elección sin tener que pisar, digamos, demasiadas cáscaras sobre la paz. O sea, sin tener que meterse en temas como muy sensibles. Por eso lo de la paz total me parece como una película de acción, la paz total. O sea, todo está ahí, pero uno no sabe qué hay. Y de pronto, si un candidato empezara a hablar de la paz como diciendo, no es fundamental, los verdes han tratado, no es fundamental tener a una persona como Santos para hacer un proceso, puede llegar a prosperar. Pero me parece que hay muy poco tiempo, es difícil mandar ese mensaje. Yo diría que en este momento él sí tiene monopolizado ese discurso. En este momento, vamos a terminar este bloque y no quiero concluirlo sin mirarlo en la perspectiva. Ustedes dicen que es una minicrisis, pero esa minicrisis a cuatro o cinco semanas, cuatro semanas de la primera vuelta, pues pueden ser algo muy relevante. ¿Surrique, esto se puede acentuar o están a tiempo de corregirlo internamente? No, yo siento que todos, por lo menos con lo que nosotros hablábamos, estaban muy dispuestos a tragarse los sapos, los celos y piensas. Todo con tal de ganar. Sí, porque además los políticos, la lógica de los políticos es, ¿a dónde nos vamos? O sea, Peñalosa tiene un discurso antipolítico, no les iría bien, obviamente no se van a ir con Uribe, entonces ellos van a trabajar y van a hacer la tarea y van a tratar de sacar a Santos adelante. Ahí la pregunta es si el hecho de tener a toda la selección antipolítica quiere decir que ellos van a poder movilizar a los ciudadanos si los ciudadanos no logran enamorarse de ese discurso. Y sobre todo el punto más importante, ¿ustedes sí creen que esto se pueda definir en una primera vuelta o eso todo indica que va para una segunda? Yo añadiría una cosa, lo que me parece interesante es que no solo la campaña de Santos tiene la esperanza de que van a ganar, sino que parece que pusieran todas sus fichas para ganar ahí, que es un poco como, bueno, y si no pasa eso, ¿cómo se les rebaraja la estrategia? Yo diría que hay un riesgo muy alto, más allá del optimismo de ellos, de no ganar en primera vuelta. Manolo. Pues yo creo que la tesis que nosotros en la reportería encontramos es, hay alguna gente que cree que pueden ganar en primera vuelta y otros que no, que tienen que ir a segunda vuelta y que si van a segunda vuelta van es con Oscar Ibáñez o con Peñalosa. ¿No le están apostando a Peñalosa? No, porque es que la campaña de Peñalosa lo que se ve es que no es, no es muy organizada y más bien muy poco estructurada. Algunos dicen que la están inflando, pero lo que estamos viendo en las cifras, toca ver las que vengan esta semana, es que esa encuesta, por lo menos esa campaña, perdón, pasaría a segunda vuelta. Sí, pero si uno ve, Hazan, otra vez hablando de la organización que es clave del día electoral, nosotros estamos cubriendo la campaña de Oscar Ibáñez y ahí sí hay una estructura, hay digamos gente encargada del día electoral, gente encargada de los empresarios, gente encargada de comunicaciones, Peñalosa está en otro cuento. Bueno, vamos a la pausa en 360 haciendo el análisis con lasillavacía.com de lo que es la campaña reeleccionista. Cuando volvamos hablaremos de un tema importante y es el presidente candidato que se está ayudando. Bueno, ya regresamos. Regresamos a 360 haciendo el análisis con el portal lasillavacía.com de lo que es la campaña reeleccionista y qué placer dar la bienvenida también a Alfonso Bández. Qué placer. Muchas gracias. Bueno, no quiero empezar este bloque sin preguntarle a usted cómo va esta campaña reeleccionista, brevemente. Yo creo que como todas las campañas, muy quietas, no arrancan, no crean la sensación de que estamos escogiendo un presidente de Colombia para una época muy importante y eso es una característica de algunas circunstancias que yo personalmente no había visto en varias décadas. Juanita, aquí el protagonista siempre es, en este caso, presidente candidato. ¿Cómo le ha ido? ¿Se ha ayudado o no se ha ayudado? ¿Le han pasado como que muchos chascos? Sí, yo creo que Juan Manuel Santos ha demostrado que no es un buen candidato. Ha cometido, a mi modo de ver, como muchos errores básicos, o sea, hablar de regular la tutela, que simplemente la gente lo entiende como recortar la tutela, que es el único instrumento que a la gente le sirve para acceder a la justicia. ¿Eso todo debido al caso Petro? Cuando lo dijo, cuando el caso Petro, eso me parece que es un error garrafal, haber dicho lo de las camisetas negras, que eran neonazis, pues, y salen los jóvenes diciendo, no, estamos vestidos de luto por los soldados y policías muertos en el Cauca, pues, uno de esos días me dice, bueno, pero que por lo menos en la campaña alguien vaya y averigüe antes de que haga esa declaración. Con el antecedente de tal paro no existe y todo lo demás. Sí, como que eso, sobre todo cuando otras campañas, como por ejemplo la de Clara López, está todo el tiempo diciendo, Juan Manuel Santos está desconectado con la gente, pues esto es lo que hace reforzar un poco esa idea. De esos puntos, empecemos analizándolos uno por uno. ¿Usted diría que hay uno que es el más importante, como donde más hay preocupación? Porque podemos hablar de la mermelada, esa mermelada que la ha sabido amarga uno. Claro, yo creo que en el tema de la mermelada es que a Santos se le ha convertido, digamos, que un pierde-pierde, porque pierde porque la mermelada se convirtió en el caballito de batalla de los otros candidatos para decir que Santos es un presidente clientelista, un presidente politiquero, y además la gente traduce mermelada igual corrupción. Pero además, los senadores más enmermelados, como Ñoño Elías y como Musa Besaile, parece que no están muy entusiasmados con la campaña y supimos de una reunión en Córdoba donde mandaron fue una prima y no fueron ellos porque dicen, nos metieron en este cuento de la mermelada y ahora el gobierno nos dejó solo. Cuando eso se lo inventó, fue el gobierno. Pero ¿no tendría que ir, digamos, el presidente o alguien importante a la campaña y subirse en la tarima con ellos? Pues de hecho ellos están exigiendo eso y a mí me dijeron ya que lo iba a hacer el presidente. ¿Subirse en la tarima con él? Bueno, era subirse en la tarima con ellos para, como decir, porque Santos está... Como le tocó al presidente Uribe la vez pasada. Santos ha defendido que la mermelada es legítima, que simplemente es una forma de ayudar a priorizar la inversión en la región y pues lo que se me han dicho a mí de la campaña es que parece que Santos iba a ir a subirse con ellos en la tarima este sábado o el siguiente. ¿Súbe y se baja, me imagino? Sí, pues ojalá que no haya nadie viéndolo. ¿Cómo hubiese eso? También entonces... A mí me parece que en ese tema lo curioso es que está por medio de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Yo, por ejemplo, estuve en el Senado en el año 2008, 2009, y en la discusión del 2008 recuerdo mucho que el ministro de Hacienda, el doctor Óscar Iván, precisamente llegó con el presupuesto al Senado el día en que se vencía el término. Y yo le hice el comentario, y esto es un espectáculo que lo he vivido muchas veces. No es nuevo entonces, pero... El Congreso en 1982... No, él repartió, Óscar Iván repartió mermelada también. La diferencia es que ellos lo repartían al principio de la asignatura y le decían a los congresistas, bueno, vuelva la próxima asignatura. Santos lo ha hecho proyecto por proyecto. Claro, sí, claro, por eso. Pero eso es el mismo... Eso es la mermelada, Óscar Iván, no puede decir nada. Exacto, es el mismo... Es que entonces, con respecto a los dos grandes dirigentes políticos que tuvieron una altísima votación, yo les diría, mire, para el Centro Democrático, simplemente apliquen un dicho muy común, ¿no? Cría cuervos y te sacaran los ojos. Ellos fueron los que formaron estas figuras, y por eso están en lo que están. A ver, el tema... Y el doctor Óscar Iván sabe a qué me refiero, porque yo se lo dije en ese momento. Usted sabe que esto ya está arreglado con las personas que manejan estos recursos a través de las comisiones de presupuesto. Antes no se llamaba mermelada. No, no, se llaman grupos indicativos, se llaman auxilios. Hay muchas modalidades para las cuales todos son expertos, incluido el doctor Sánchez. A mí lo que me sorprende ya desde una perspectiva distinta es la incapacidad que ha tenido el gobierno, el candidato y su equipo para tratar de darle la vuelta a la narrativa. O sea, me sorprende mucho como ellos se dieron que la mermelada se les volviera un tema tan grande. Yo creo que en algún momento era posible normalizar eso, hablar de que esta es una unidad en la que hay políticos de todas partes, hay una necesidad de trabajar con el Congreso y tratar de dejar que eso quedara así. Pero en este momento yo no sabría cómo voltear eso. Pero el problema, Carlos, es que yo creo que una cosa que ha pasado y yo creo que en general o más importante lo hizo la silla vacía fue probar que la mermelada precisamente no va a gestionar obras. Lo que nosotros probamos en la silla vacía es que aquí detrás hay unos contratistas que se están ganando los contratos de la mermelada, hay unos contratos que no obedecen a criterios técnicos y encontramos, por ejemplo, vías en distintos municipios que tienen el mismo valor cuando deberían tener un presupuesto específico. Y que le dan el 10% a los políticos para hacer campaña. Aquí lo que se ha demostrado es que hay tantos hechos para demostrar que esa no es una gestión de obras como pudo haber pasado en otros gobiernos, sino esto va a... No, no, ningún gobierno. Es decir, el tipo de relación con el presupuesto público y las actividades de campaña. Exactamente. Sobre sueldo para que aprueben la reforma de los daños. Esa es la campaña que ha caído, Santos. Yo creo que es la primera vez que se ha probado con tantos detalles que hay eso detrás, esa lógica de contratistas que terminan ayudando después a los senadores para financiar sus campañas. Un punto en la campaña vital y más ahora. Se ha hablado de los roces, hablamos del primer bloque, lo que ha pasado internamente, esos choques entre liberales, entre cambios radicales, Simón Gavir y demás. Pero acá hay un tema puntual. Gustavo Petro. El factor Petro en este momento, ¿cómo creen ustedes? Y empiezo, digamos, ¿qué ha sido con el presidente Santos? ¿Se ganó un enemigo directo? No, no, yo creo que no. Yo creo que Petro está haciendo un juego como, pues, obviamente cualquiera se lo imagina, de su propia, digamos, aspiración política, que es el lugar a llegar a la presidencia de la República. En ese sentido, pues, claro, cuando Santos tomó una decisión porque estaba convencido de que debía tomarla, de no acatar, pues, de no aceptar esas solicitudes de las medidas cautelares, pues, naturalmente... ¿No se equivocó el presidente de la voz? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Es que, mire, es que ese tema se ha llevado a unos niveles muy curiosos. Estamos hablando de una convención que fue, digamos, acordada en el año de 1969. Ese artículo 23 está del 69. ¿Dónde estuvieron los instrumentos de la Cancillería, de los gobiernos, para haber minado un elemento que era precisamente el último, la última, las tres últimas letras, ¿no?, de ese artículo 23 de la convención. ¿Se está de acuerdo? No, yo creo que Santos se equivocó y se equivocó, más allá, digamos, del análisis jurídico, políticamente, me parece que la encuesta que hicieron Gallup y Ipsos después, o Polimétrica, decimos, y conceptos después de eso, muestra que los bogotanos le cobraron a Santos no haber agatado las medidas cautelares a favor de Petro. Y me parece que, jurídicamente, hay una cantidad de precedentes de la Corte Constitucional que decía que esas medidas eran obligatorias. Puede ser que no eran, puede ser que no... Pero el tema político, por primera vez, ese tema llega a considerar... Porque, ¿cuántos alcaldes han sido sancionados, no solamente con la destitución, sino con la inhabilidad? No. ¿Y en ese sentido? ¿Por qué? ¿Ninguno de esos temas llegó a considerar una de la Corte Constitucional? En este caso, lo que tenemos es un alcalde que acaba de ser restituido, y la pregunta es, a cuatro semanas de las elecciones, ¿el precisamente va a sentir el costo político de haberlo restituido, de no haber acatado esas medidas cautelares de la CIDH, o no? El gobierno, yo creo que Santos está excediendo en cálculos políticos, yo no sé si, por un lado, por la presión interna en la Unidad Nacional, segundo, por un exceso de encuestas internas que hacen, y creyeron que ellos podían un poco calcular cómo iba a desenvolverse el episodio Petro, y resulta que hay una cantidad de factores que no podían controlar, o sea, las actuaciones de los jueces, la misma actuación de Petro, de manera que yo creo que ahí sobró tanto cálculo y tanta encuesta, y faltó un poco más de criterio para dejar de capitalizarlo políticamente. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo primero que hablaba Juanita, y es que más allá de la minucia jurídica, políticamente es una derrota para Santos en plena campaña, porque primero Santos graduó a un enemigo que no va a estar en Twitter, sino con el balcón de la alcaldía de Bogotá, que es una tribuna muy importante. Y segundo, esto afecta muchísimo a Bogotá, porque Bogotá va a seguir, digamos, en un limbo jurídico, y discutiendo temas de abogados y no problemas de la ciudad. Y Santos entonces pierde ese rol o ese papel de Salvador que había tratado de asumir con el plan de choque. No olvidemos que en estas legislativas pasadas en las elecciones le fue muy bien por el Centro Democrático en Bogotá. En Bogotá, sí. En Bogotá. Sí, pero es una decisión errática. Obviamente que ahí no hay nada claro de que eso signifique que la ciudad de Bogotá va a apoyar al candidato de ser presidente. ¿Usted al final cree que, digamos... Ahora, yo creo que política y jurídicamente fue aceptada la decisión del presidente. ¿Pero tendrá un costo político reflejado, digamos? Sí, bueno, muy seguramente, claro. Ese es el costo de ser presidente. Ahora. Actualmente, como también tiene muchos beneficios. Y realmente hay que adonarle a Santos que ellos tenían las encuestas internas que decían que esa decisión sería negativa y, sin embargo, él la tomó. Por eso hicieron el llamado de si me dicen que lo restituyo, ya lo restituyo. Ahora, usted planteaba inicialmente uno de los puntos más importantes, y eso pasó ayer. Es el tema de la tutela. Métese con la tutela, usted dice, eso fue un error. ¿Ustedes están de acuerdo o al contrario? No, no, yo sí creo que hay que regular el tema. Mire, fíjense, verá que ya inició otra oleada de tutelatón. Y me parece que eso es dramático. O sea, yo creo que llegó un punto en donde se saturó el país de ver cómo se juega con la tutela. Mire, la tutela es tan importante que hay que buscar que se le maneje de una manera adecuada y no que se le relaje. Y ese debate en este momento, plantearlo en plena campaña, ¿eso genera adeptos o genera al contrario contradictores? Yo pienso que el país también está, en todo caso, atravesando por una etapa de muchísimas confusiones, muchísima incertidumbre, en donde por medio está una tutela que, en mi opinión, ha sido más utilizada y me parece que esa es la sensación que queda, porque se está abusando de la tutela. Yo creo que hay esa, digamos, esa creencia hoy. Hay que buscar cómo darle a eso mayor organización. Claro. Yo pensaba que, yo pienso que Alfonso dijo algo muy interesante y es que a Santos le toca pagar el costo de ser presidente. Entonces, de hablar con esa sensatez de que de pronto hay que regular la tutela, pero en términos prácticos eso le cuesta, porque nosotros hablamos con dos personas de la campaña de Santos. Una nos dijo, esa fue una torpeza, y la otra nos dijo, eso es una invisibilidad profunda. ¿Por qué la gente, como decía Juanita ahorita, lo que traduce es, tutela es, me van a quitar el acceso a la salud? No sé si Carlos está de acuerdo. A mí me parece que de ninguna manera pudo ser una declaración calculada, o sea, no pienso que ellos hayan dicho, pongamos en la agenda el tema, y desde ese punto de vista, lo que tienen sobre la mesa es un candidato que, aparte de que está muy libreteado, porque vimos el tema de la metáfora de la Selección Colombia, puede salirse y puede irle mal al tratar de plantear una defensa. Entonces, uno ahí diría, bueno, ¿y qué hacemos? Le decimos, no leen ningún tema, si va a hablar de esto, no toque ABCD, FGHI, y eso es una preocupación. Son cosas que están pasando, o sea, este proceso desde Bogotá es cambiante, o sea, ha sido es cambiante. Usted mencionaba un punto, que lo hicieron y lo analizaron ustedes en la silla vacía.com, y es el de prácticamente satanizar al uribismo. Irse de frente, de frente era un ataque frontal. Del otro lado lo han hecho. ¿Eso le ha costado? Pues yo creo que, yo no sé si le ha costado en la secuestra o no, pero yo creo que una de las virtudes que había demostrado Juan Manuel Santos era que a diferencia de Álvaro Uribe, tiene un talante liberal, un respeto por la oposición, por un debate, ideas como que Santos después del periodo de Uribe, como que logró que la gente se relajara y dijera, podemos discutir más civilizadamente, y no que alguien dijera algo y usted es terrorista. Entonces a mí sí me parece muy preocupante que ahora el presidente caiga en esa dinámica y entonces comience a estigmatizar a los del centro democrático, a llamarlos de extrema derecha, neofascistas. No, o sea, es un partido que está haciendo política y me parece que eso le quita a él muchos puntos. ¿Qué dice usted? Porque tenemos que ir a la pausa también. No, no, a mí me parece en todo caso que el presidente tampoco se puede quedar callado frente a esos ataques. Pero sí, hay ese reasgo, hay ese reasgo que también se vea por otro lado que está llegando a esas posiciones extremas, porque a mí se me parece que el país quedó saturado, pues salvo los sectores, digamos radicalmente uribistas, con una manera de gobernar y de ser que francamente para mí era muy preocupante. Yo por eso no voté por Santos en las elecciones pasadas, porque yo pensaba que era terrible para el país quedar con el presidente. Ahora se votaría. Yo voy a votar presidente porque me quité esa duda, ya no la tengo, no tengo por más por quién votar. Pero 15 segundos. Alfonso, yo creo que decirle neofascista a otro partido político es muy grave y ya se lo están cobrando. Acabo de oír al senador Juan Carlos Vélez diciendo que Santos, diciéndole que es fascista, se está igualando a Nicolás López. Eso es ir mediendo uno más o menos como a la campaña. Vamos a la pausa en 360, haciendo el análisis de lo que es la campaña reeleccionista, porque regreso vamos a hablar también de algo importante y es ver cómo va esa figura de ser candidato y presidente al mismo tiempo. Ya regresamos. Regresamos a 360 hoy haciendo el análisis con la silla vacía punto com de lo que es la campaña reeleccionista. Carlos, mire, ser presidente y ser candidato al mismo tiempo no debe ser fácil. ¿Cómo ve usted ese esquema? ¿Cómo lo ha manejado esta campaña y sobre todo el presidente Juan Manuel Santos? Pues yo recuerdo que al comienzo de la campaña el presidente había planteado que iba a ser presidente entre semana y candidato el fin de semana. Y yo creo que eso se le embolató rápidamente, tal vez por la ansiedad y los nervios de ver que esto de pronto no va como él pensaría. No me gusta, creo que es muy difícil trazar la raya, pero por ejemplo, la publicidad del presidente con la Selección Colombia. Criticábamos en las campañas del Congreso que un candidato sacara a Messi o sacara a Falcao. Pero ese guión fue copiado, se filtró. Pero no, no, si usted mira las fotos, algunas fotos de las campañas que vienen sobre esta metáfora de la selección, se han cuidado mucho de no poner la tipografía y el logo de la reelección, pero sale el presidente con toda la Selección Colombia. Entonces tenemos la crítica que un candidato en el Congreso salía con un futbolista y este tiene a todo el equipo con el cual estuvo en su condición de presidente. ¿Eso se filtró? ¿Cómo fue eso? Sí, a nosotros realmente fue un usuario el que nos mandó el manual de comunicaciones que había hecho Ángel Becasino para Santos, un usuario que supongo yo trabajo en la campaña de Santos, que ni siquiera sé quién, no lo conozco. Y pues yo verifiqué que si era el manual y es el manual de comunicaciones de la campaña que es muy impresionante porque está todo basado en la metáfora del fútbol y en esta idea de que tienen que tener el segundo tiempo para meter el gol de La Paz. Todo es así, todo el lenguaje. Todo el lenguaje, sí, y de hecho lo han seguido al pie de la letra, estamos en el segundo tiempo, uno no cambia fe, que hermano. A mí ese tema del segundo tiempo no me gusta, me acuerdo mucho que hablando con alguna persona bien conocida que estaba en la presidencia del doctor Uribe, cuando comenzó su segundo periodo, yo le dije, mire, a mí me parece que, caramba, para Colombia ocho años es demasiado, ¿por qué no le introducen innovaciones, cambios? ¿Por qué no buscan que el gobierno se vea como diferente a pesar de que esté más del mismo presidente? Y yo le dije, no, porque este va a ser el segundo tiempo, si nos está yendo bien con esa alineación y con eso, y entonces le dije, no. ¿Y a quién le están usando? Bueno, eso, es un error, es un error. Colombia no está preparado para eso en muchos sentidos, entre otras, ahorrarle el problema a un presidente que tenga que, tal vez por salvar el honor, que candidatizarse o cosas de ese estilo, me parece que eso fue un error y creo que hay que reversar el tema. Pero eso también indica tantas visitas al metropolitano a ver la selección y todo lo demás, el tema del mundial, que si se reelige, los colombianos van a poder ver tranquilos el mundial, ¿eso también está ahí metido? Pues mire, yo haciendo, digamos, un análisis de lo que se ve en las encuestas, decir que un segundo tiempo puede ser un poco contradictorio, porque las encuestas, mucha gente cree que el país va mal, mucha gente tiene una imagen desfavorable de este gobierno, más allá de que Santos, digamos, vaya punteando en las encuestas, él no va punteando con más del 50%, entonces decir que hay un segundo tiempo, cuando la gente no está tan contenta con el primer tiempo, según las encuestas, puede ser contradictorio. ¿Es válido decir que la campaña presidencial no había arrancado porque estaban primero las legislativas y que entonces esto vino a empezar fue tarde? ¿Es válido ese argumento o no es válido? Yo lo que creo es que hay una estrategia desde el gobierno para la cual los medios, grandes medios, han sido muy funcionales y es a bajarle el tono a la campaña, porque si no hay campaña, el gran beneficiado es el presidente Santos por el nivel de desconocimiento de los demás candidatos. Y eso se puede revertir, mañana o pasado mañana, hoy la gran discusión está entre el ministro de Agricultura y los campesinos por si hay un paro agrario o no, ¿eso realmente podría cambiar o no puede cambiar? Pues lo del paro, por un lado, le seguiría quitando espacio mediático a la campaña, porque entonces la gente va a estar hablando del paro. Y ahí la pregunta es si ante el despelote de un paro, la sensación del ciudadano va a ser me voy con el conocido o más bien cambio y me voy con otro. Yo creo que ahí hay un riesgo de, si llega a haber ciertos problemas que le compliquen al gobierno la agenda diaria, que la gente vea paralelamente esto de necesitamos un segundo tiempo para consolidar lo bien que hemos hecho y por el otro lado hay una cantidad de problemas en el día a día. Por eso a mí la retórica del segundo tiempo me parece un poco peligrosa, más allá de que creo que tienen un poquito de agallas de comparar a Santos con Pekerman, porque me parece que Pekerman es una figura... Pero a ver, eso no han tratado de hacer, los estrategas de la campaña trataron de hacer eso y ahí sí que puedo decirle... Pues que yo le diría a Pekerman, Pekerman es una figura que en Colombia no tiene discusión, no es el bolillo Gómez, entonces tenemos a la persona que llegó, cogió una selección en volata y la clasificó al mundial con no sé cuántas goleadas, entonces venir a decir, acá tenemos un candidato que es Pekerman, que la gente sabe que no es Pekerman, más allá de que pueda llegar a ser un buen presidente o no, digamos, no le escuto, ahí hay un mensaje bien complicado si se empieza a embolatar eso. A mí me parece, por ejemplo, que hoy el ministro de defensa sale a denunciar la supuesta infiltración en las protestas, en el paro, eso no sé hasta qué punto pueda serle útil o pueda crearle a las personas que están organizando el paro la necesidad de mostrar que efectivamente ellos se están manejando y que tienen el control. Pekerman, Pekerman, que eso de pronto es un error, yo no sé, digamos, hasta qué punto, pero estoy convencido que el manejo de los paros tiene que, no dice, sobre la base de mostrar al presidente con mucha mayor decisión para ceder en lo que se pueda ceder y obviamente... El gobierno ha dicho que está, que tiene todo listo, ha cedido y que ha puesto presupuesto. Yo creo que en este caso sí se ve perfectamente el dilema del candidato a presidente. ¿Qué hace un candidato frente a un paro? Pues me voy con los del paro, decir, no, es que hay problemas como lo están haciendo los otros candidatos como Clara López, no, es que hay que ayudar a los campesinos, es que los campesinos están en crisis, o el mismo Oscar Iván, porque eso es lo fácil para un candidato. Pero a un presidente que se comprometió hace unos meses con los campesinos le toca decir, no, yo estoy cumpliendo, y le salió el ministro de Agricultura a decir, este es un paro político. Esto es clórica de un paro anunciado. Y el ministro del Interior a decir, nosotros estamos cumpliendo, lo que pasa es que hay unos campesinos o unas personas que se hacen pasar por campesinos que se están aprovechando con facturas falsas. Entonces ahí sí que está el dilema, al candidato le toca ponerse del lado de los paros y al presidente del lado del país. Eso es bien extraño que el ministro de Agricultura y el ministro de Defensa utilicen un libreto que resulta tan contradictorio y tan negativo para el presidente, cuando además dentro del gobierno se sabe que le dijeron a los ministros, los sentaron y les dijeron, ustedes van a ayudar a hacer campaña. Entonces yo me pongo a pensar, que alguien le ha dicho a ellos que salgan con una cosa, digamos, volver a decirlo, de infiltrar las marchas, es un argumento impopular, es un argumento que polariza más el ambiente, eso lo están, digamos, planeando. Y que fortalece a los que van a salir a hacer paro. Claro, por decirlo, los presiona. ¿Cuál es el problema más grande? Digamos, uno podría decir que es una posición muy difícil de manejar, estar ahí. Sí, a mí me parece que ser presidente y candidato es difícil y es difícil también por las normas colombianas que dicen que el presidente no puede hacer política abiertamente, porque Obama se convertió en candidato desde el momento que arrancó la campaña y no tenía que pretender que no lo era. No, creo que este esquema es que hay que pretender que de lunes a viernes no soy candidato y eso es muy complicado. ¿Uribe lo hizo mejor en su momento? Yo creo que casi que ni siquiera tuvo que hacer campaña porque tenía tan nivel de popularidad. Sí, a las cuatro de la mañana aparecía hablando con las emisoras, ahora hasta las ocho. Sí, pero es que yo creo que es mucho más difícil ser presidente y candidato cuando uno tiene el 30% de favorabilidad que cuando uno tiene el 70%. Y había mucha unanimidad en ese momento. ¿Por qué? Y esa inseguridad de Santos, lo que decía Carlos ahorita, se le nota, a él se le nota que está nervioso, que él no sabe si está siguiendo el libreto, si está saliendo, si está equivocado, porque solo el 30% de los colombianos le creen o están, digamos, de acuerdo con su gestión. Bueno, esas son las posiciones. Vamos a ir a una pausa porque a regreso, Juanita, usted me va a contar de ese libro, Superpoderosos. Pero sobre todo, de una parte importante, cuando los candidatos no van a los debates, pues es bueno saber el perfil de los candidatos que no van. Y sobre todo, cómo ha sido su estructura desde niños hasta ahora. Vamos a la pausa en 360. Antes quiero agradecerle a Alfonso Valdíaz, gracias por la invitación. Manolo, como siempre, un verdadero placer. Y Carlos, que no sea la última vez aquí en 360. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos 360 en la recta final, haciendo el análisis con el portal lacillavacía.com, de lo que es la campaña reeleccionista. Juanita, uno no puede hacer un análisis sin ver el perfil. ¿Quién es el candidato? Muchos dirán, pues, conocemos una parte importante, pero no. Juan Manuel Santos, estaba diseñado, mejor dicho, iba a ser presidente. ¿Es eso más o menos lo que uno podría decir? Mira, a mí me impresionó cuando yo escribí el perfil de Juan Manuel Santos, que entrevisté a muchos de sus amigos más cercanos. Y uno de ellos me dijo, mira, él es un cyber programado para ser presidente desde que está chiquito. Todos decían, él desde que tenía tres años quería ser presidente, se preparó para ser presidente, hizo los pasos necesarios para ser presidente. ¿Cómo era, digamos, en su familia verlo comparado con Enrique Santos, con su hermano? Mira, él tiene cuatro hermanos, Enrique Santos, el periodista, digamos, ha sido un hombre muy extrovertido, con un éxito impresionante con las mujeres, bailarín. Y Juan Manuel, por el contrario, era más bien feíto, no tenía como esa habilidad social de su hermano. Y Juan Manuel comenzó desde muy pequeño a rodearse de adultos, sus amigos eran adultos. ¿Gente mayor? Gente mayor, eran Alfonso López Miquelsen, era el que era el... ¿Cuál es la influencia, por ejemplo, en la vida de una persona, de Alfonso López Miquelsen, en este caso Juan Manuel Santos? Sí, yo no estoy muy segura, pues yo creo que ideológicamente tuvo mucha influencia, ese talante liberal de Santos viene mucho de ahí. Pero lo que era curioso es que él era como metido en grande desde pequeño, y él andaba con un perro feroz, como que lo protegía a donde iba. Y él era así desde pequeño, después él entró, se fue a prestar servicio militar como cadete en la Armada, y al parecer esa experiencia lo formó muchísimo, le dio muchísima disciplina. La gente que lo conoce dice que él es una persona extremadamente disciplinada. ¿Podría uno decir que eso es uno de los inicios en la política? O sea, entrar ya a formar parte de la escuela de cadetes y luego ir pensando, en Estados Unidos muchos lo hacen de esa forma, y es decir, prestamos servicio, le servimos al país y luego entramos en la política? Sí, yo creo que su entrada en la política era su propia familia, ¿no? Pues ese sobrino o nieto de un presidente de la República, pues del tiempo, que era un centro de poder muy grande en esa época. ¿No hubiera sido más fácil estar destinado a ser director del tiempo, digamos? En esa familia ya, en la familia ya, él tenía el puesto de que él iba a ser presidente, o sea, ya la familia sabía que él era el que iba a ser presidente, y Enrique era el periodista, era el periodista. Entonces él ya se iba preparando, yo creo que él prestó servicio militar, pues porque tocaba prestar servicio militar, pero esa experiencia, la disciplina que le dio fue algo muy importante en su formación. Vamos a ver la gráfica también del libro, porque lo podemos mostrar, ese es el libro, el libro de Juanita, Superpoderosos, los protagonistas del 2014 de La Silla Vacía. Ahora, en ese libro no solo está Juan Manuel Santos, vamos a hablar después de otros perfiles, pero es importante analizar lo siguiente, ¿cómo entra en política? ¿Cómo se mete de lleno en política? Bueno, él se fue a estudiar a la Universidad de Kansas, y él a los 24 años, él era muy amigo del presidente de la Federación de Cafeteros, y a los 24 años lo mandaron como representante de Colombia ante la Organización Mundial del Café. Y él comienza a meterse ahí, vuelve después de eso a ser subdirector del tiempo, pero él hizo toda clase de movidas y se convirtió en designado de César Gaviria, que salió de la nada para ser designado. Él hizo un acuerdo con lo que se llamaba el grupo de la Contraloría, que era una gente muy polémica, y que lo terminaron, la designatura era un puesto muy poderoso en ese momento. ¿No teníamos la figura del vicepresidente? No, era como su equivalente, pero pues, digamos, Sato salió de la nada a ese cargo, y después él ya, pues Gaviria lo nombró ministro, y ahí ya comenzó pues como su vida pública. Eso fue antes de que empezara, de toda su etapa como periodista, es decir, fue subdirector del tiempo y manejó... Él fue subdirector del tiempo varios años, y él siempre se ha apreciado mucho de ser periodista, y claro, obviamente, pues, nació en una familia de periodistas, estuvo en el periódico, pero él nunca realmente hizo, pues, el trabajo de un periodista de la reportería, de contratar fuentes, de salir a la calle. No, él lo que hacía era los editoriales, los borradores de los editoriales del periódico, y recibía a los políticos, tramitaba... ¿Para por eso que le puede gustar los ambientes cerrados? Sí, Sato siempre ha sido muy hábil para las componentes políticas y para las movidas y las estrategias políticas a puerta cerrada. A él la calle nunca le ha gustado y nunca ha sido muy hábil para eso, y de hecho eso, pues, lo ha demostrado en la presidencia que él, digamos, donde le ha ido mal es cuando viene de la calle, ¿no? La protesta por la reforma de la educación, el paro agrario, eso a él siempre lo ha descolocado también, todo lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Todo lo que no es con los centros de poder le cuesta un poco más de trabajo. En esa biografía, pues, no biografía, pero en ese perfil más o menos que ustedes hicieron en la silla vacía, uno podría decir que es un hombre calculador, que es un hombre oportunista, que es un hombre... ¿Cómo lo definirían ustedes? Sí, yo creo que, pues, por lo menos lo que muestra su trayectoria política es que es una persona muy calculadora, o sea, con unas grandes ambiciones, casi que más ambiciones que grandes convicciones. Él, en varias oportunidades, desde su columna en el tiempo, criticaba ferozmente al presidente y después entraba a ser su ministro. No, hacía muchas... ¿Uno fue, por ejemplo, con el presidente Pastrana? Sí, sí, con el presidente Pastrana, pero también Santos ha demostrado o demostró en los cargos que tuvo una gran habilidad para hacer la tarea, ¿no? Cuando él entró con Pastrana había una gran crisis económica, él estaba a punto de tumbar a Pastrana porque a él se le había ocurrido esta idea de cerrar el Congreso, y los congresistas le dijeron, ah, no, entonces más bien hagamos un referendo para, también contra el presidente. Y Santos se le ocurrió esto de los cupos indicativos para los congresistas y con eso... ¿Es cierto que él decía que aceptó el Ministerio de Hacienda de Pastrana para salvar esa administración? Pues él lo dijo en alguna ocasión, cosa que creo que ofendió muchísimo al presidente Pastrana. Santos siempre tenía como una noción muy alta de sí mismo, ¿no? Incluso hay una foto de él, creo que es con Khrushchev, creo que es con Nikita Khrushchev. Bueno, cuando Santos no era nadie decía como gran, en el tiempo salió la foto diciendo gran cumbre. O sea, no, era... En este momento lo que más se debate es la rivalidad, el enfrentamiento con Uribe. ¿En qué momento uno puede trazar esa línea? Es decir, cuando se es el elegido y luego lo que algunos cuestionan y se comete el acto de traición. ¿Cómo es esa evolución? Sí, a mí me parece que Álvaro Uribe nunca hubiera escogido a Juan Manuel Santos como su sucesor si hubiera tenido otras posibilidades. Él quería Andrés Felipe Arias, Andrés Felipe Arias, pues... Ese era el escándalo. El que era el elegido. Exacto. Y al final, como Uribe es un caudillo, nunca dejó que mucha otra gente creciera a su alrededor. Santos fue increíblemente disciplinado, no fue como Noemí que dijo, bueno, no, yo sí me lanzo, Uribe vaya o no vaya. No, o sea, Santos hasta el último día dijo, yo respeto lo que haga el presidente, aunque bajo cuerda ya había habido una reunión con abogados, amigos de él que estaban recogiendo plata para él, pero pues él públicamente está como yo estoy con el presidente. Y entonces Uribe pues terminó escogiéndolo como sucesor. Yo recuerdo que en ese momento que yo he escribido como una versión de este perfil, ya yo decía que Santos y Uribe eran muy diferentes. Ahí ya empieza a marcarse la ruptura, ¿o la ruptura en qué momento se da? No, Santos, la ruptura se da realmente, como lo contó después Vicky Dávila en su libro, cuando nombran el gabinete, o sea, la primera incomodidad fue cuando César Gaviria manda una carta a Santos diciéndole, mire, el Partido Liberal estaría dispuesto a aliarse, pero bajo estas condiciones, o sea, eso para Uribe fue como muy duro que Santos lo aceptara, que aceptara todo este día de la unidad nacional, pero ya cuando nombró el gabinete y comenzó a nombrar a gente que había sido claramente opositora de Uribe, como Germán Vargas, como Rafael Pardo, eso ya comenzó a crear una fisura, y después cuando Uribe supo que iban a nombrar a Vargas Lleras de ministro de defensa, o sea, él le mandó, como decir a Santos, o sea, si lo nombra él, yo me voy del país, pero creo que lo que marcó totalmente ya la ruptura fue el marco jurídico para la paz, porque eso fue como la confirmación de que la doctrina de la seguridad democrática no iba a ser el hilo conductor de Santos, sino que realmente estaba en camino otra cosa, y claramente la otra cosa que estaba en camino era el proceso de paz, o sea, ya declarar que no había un... Uribe había convencido a los colombianos de que no había un conflicto armado, sino una amenaza terrorista, y Santos volvió a reconocer, no, lo cual era obvio que sí hay un conflicto armado. Pero que hay que firmar la paz. Y que, pues, eso era como una condición para firmar la paz. Uno de los puntos más importantes de lo que usted ha contado es las aspiraciones, es decir, aspiraciones importantes. Algunos dicen que son aspiraciones históricas. ¿Es así? ¿De ese tamaño? ¿O cómo quiere ser recordado? Santos, desde mucho antes de ser presidente, siempre, y varios amigos de él se burlan un poco de eso, siempre ha pensado que todo lo que hace es histórico, ¿no? Todo es... Pero lo dicen, o sea, el siglo es histórico. Y ya de presidente todo es, esto es histórico, esto es histórico, y su gran ambición es pasar a la historia. Cuando yo estaba haciendo la reportería, yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿es pasar a la historia por qué? Y los amigos dicen, no, pasar a la historia, digamos. ¿Por algo? Por algo. No, no, no es como esa gente que llega como con una idea fija, yo lo que quiero es, no sé, uno sabe que Peñalosa llega con la idea de que lo que quiere es una ciudad donde los niños toquen violín y montan en bicicleta. Santos no tenía una idea tan fija, pero yo creo que él encontró que, claro, que si uno quiere realmente pasar a la historia de este país, pues tiene que hacer la paz. Y de hecho, yo sí creo que él ha diseñado un proceso muy bien diseñado para acercarse a ese fin. O sea, Santos es una persona que sabe mover muy bien las fichas para irse acercando a un propósito. Ese ajedrez, viéndolo ya en la perspectiva final, ¿usted cree que como está cantado esto después de hacer este análisis, todo lo que ha hecho lasillavasiva.com, el portal, sobre lo que significa esta campaña relacionista, ¿están encaminados a ese éxito de repetir la presidencia o la tienen complicada? Mira, yo creo que la tienen más difícil de lo que ellos creen. Sí, yo creo que ellos confían muchísimo en la clase política, pero yo creo que en este momento la gente está muy aburrida de los políticos. La gente, pues que salga Simón Gaviria, Juan Fernando Cristo, a pesar de que a mí ellos personalmente me parecen gente muy valiosa, me parece que la gente le da mucha pereza. Entonces yo lo que creo es que esa estrategia tan basada en la clase política puede al final no funcionar tan bien, porque la gente no tiende a creerle tanto a Santos. ¿Y si se anima usted ya en los segundos finales a ver una segunda vuelta o esto termina en una primera? Yo creo que no es evidente de que vaya a haber una segunda vuelta, pero yo creo que eso es lo más probable, que va a haber una segunda vuelta y no me parece tan claro contra quién va a ser, si va a ser contra Peñalosa o contra Oscar Iván o contra Clara López, la verdad no, o contra Marta Lucía, no me parece tan claro decir qué va a ser contra Peñalosa. Bueno, pues Juanita León, como siempre, un verdadero placer, la directora de la silla vacía.com. A ustedes gracias por acompañarnos después de este análisis completo de lo que es la campaña relacionista. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 p.m. para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.